Listo chicos, entonces vamos con la clase de Dirección de Cámaras, Manejo Sitcher Tricaster. A ver un ratito, ya. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo funciona un proyecto. En la clase anterior vimos cómo las configuraciones que hay que hacer para crear un proyecto. Todo programa que alguien hace tiene unas especificaciones técnicas que va acorde con el propósito del programa. No es que sea una mejor que otra. Todo depende para qué quieran ustedes grabar su programa. Entonces según lo que ustedes sea su necesidad, van a poder especificar y hacer los settings en el proyecto. También vamos a ver cómo cargar un video. Como les comenté en la clase anterior, siempre que se hace una producción, se lanzan videos, se ponen fotos, se ponen títulos. Entonces, para que se vea, pues es un trabajo completo. Entonces vamos a ver cómo es que se insertan estos videos. Vamos a ver un poquito de formatos y códex. Esto es una cosa bien técnica, pero que es bueno que lo sepan, al menos así, que tengan una idea, por lo menos. Porque los va a ayudar a la hora de decir en qué formato grabar, con qué códec. Mucha gente no le presta atención a esto. Y después cuando quiere pasar su video en una máquina no puede, o el archivo es demasiado pesado. Entonces, para que no tengan problemas por ese lado, vamos a ver lo que es formatos y códex. Diferencias entre background y DSK. Lo que pasa con el Tricaster, uno puede superponer títulos o imágenes. Pero también, al momento de usar la palanquita, uno puede ir de una cámara a otra. Entonces, hay que ver en qué momento usar el background y en qué momento el DSK. Y de ahí una explicación súper sencilla que he grabado y está puesta acá. También vamos a ver cómo insertar títulos. Por ejemplo, si va un invitado, hay que ponerle el título que le identifique. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Y vamos a ver cómo se graba y se hace el streaming. Streaming es el nombre que se le da a la transmisión en vivo. Siempre por la web. Esto de acá, nosotros lo transmitimos por la web. Se puede hacer a un canal de cable. Por ejemplo, nosotros mucho tiempo tuvimos un convenio con Willax. Y lanzábamos la programación hacia el canal de Willax, hacia cable. Pero ahí tuvimos que comprar un equipo especial, un decodificador. Pero si uno no tuviera ese equipo, bueno, el Tricaster está preparado para poder lanzar las producciones en vivo por un canal web que uno elija. Puede ser incluso por YouTube o por Facebook, por ejemplo. Listo. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona y opera un proyecto. Cuando uno termina de hacer los settings, termina de dar las indicaciones, de poner sus especificaciones, se abre entonces esta pantalla. Acá, lo que vamos a ver es, hay señal de tres cámaras. Esta de acá, que estoy señalando con la mano, viene a ser la cámara 1. Acá está muy chiquito, pero dice cámara 1. Esta de acá, viene a ser la cámara 2. Y esta de acá, viene a ser la cámara 3. Entonces, es muy fácil. En el tablero, hay unos botones que indican 1, 2, 3. Según lo que presione el director, es la cámara que va a salir al aire. Este monitor de la derecha, es el más importante. Esto es lo que se está viendo en vivo, o es lo que está quedando grabado. Esto de acá, el de la izquierda, es lo que se llama previo. Muchas veces, el director lo que quiere ver es, antes de lanzar una toma determinada, verla en un tamaño más grande. No como acá, que sea chiquita, sino en un tamaño más grande. Y si le parece que está bien, con la palanquita, alza o baja la palanquita, y la pone en vivo. La pone acá a la derecha. Si no le parece, bueno, hará la corrección que corresponda. Y esto de acá, son videos que se han cargado. Estos son los famosos DDRs. En este espacio, es donde se cargan los videos que uno quiere poner en la producción. Imaginémonos que estas dos personas están hablando de un tema X, y hay que poner unos videos que tengan relación con ese tema. Entonces, mientras están hablando, se va reproduciendo uno de los videos. Los videos van en orden, y como les dije en la clase anterior, esa es la importancia de que haya un asistente de dirección, que ayude al director a poner los videos en orden, y a lanzarlos según sea necesario. Este es un video que es en inglés, pero está bien fácil, les voy a ir comentando. Vamos a verlo rápidamente para que puedan ver de qué trata. Es una explicación súper sencilla. En este video, vamos a tratar de aprender cómo usar el TriCaster. El TriCaster es básicamente un video switcher. Es lo que es lo que se llama en los Estados Unidos. En el UK, es lo que se llama a Vision Mixer. El TriCaster ha tenido que ser como la palabra Kleenex es para facial tissue. Some people just simply call it a TriCaster. Tenemos dos TriCasters. One is the one I'm on now, the 460, and the other one is a TriCaster Mini. They're about the same. There's just one small difference. If you look at the main capture screen here, you'll see that it is in three large sections. The top section is all images. The middle section is all buttons. And the bottom section is all players, and just basically players. So, our TriCaster is equipped with eight inputs. One, two, eight. Right now, they're set up for camera, camera, camera. Input four. Graphics. I'm showing the screen. Screen number two, and I'm showing screen number one, and I'm also showing a camera that has the vision or the desktop control surface. On the bottom are four players. DDR1, DDR2, Graphics 1, Graphics 2. The left bigger picture here is the preview picture. This is the picture that's going to happen next in our show. On the right is the program picture. That's the picture that the audience is seeing. The buttons in the middle, the program buttons, are on this row right here. And these let you select what goes out to the audience directly. So, for example, I'm on camera two. If I push camera one, I select that button. It changes immediately. It changes the scene to whatever I want. Now, here I want to make a quick explainer. This here, that is the program, and that comes in red, is this here. No I can not see it well, but this line that has this monitor is red. So, that means that what the director selects here, one, two or three, will change here. And this one here is the preview. That I don't know if you can see it, but it has a green border. And it is this one here. So, here we are with the preview of the camera three. If it selects the one, it will change this and it will be in the one. So, the part of the bottom, the preview, is this monitor. And the part of the red, the above, is this monitor. This monitor, as I tell you, is the most important, is the one, is with the one you have to have more careful because it is what will be released in vivo or will be recorded. We will continue. The preview button down here, I can change that, and that changes what's going to happen on the preview. Over here is the take. There are two take buttons here. This will take the switch. So, when it takes, when we do a take, the preview button and the program button switch places. So, so when I do a take, camera two will be eliminated on program, camera three will jump down to preview. So, let me do a take on that. Off to the right are four keys. One, two, three, and four. At the bottom, DDR, DDR1. And you can have several different clips in the DDR bins. And you can play those. Here's one that has music on it. Oh, but I'm not, uh... Let's take this. Now, you can see that to put that video, he has pressed it here, that it says DDR1. Why has it pressed it? Because this video, that is this red one, it is in DDR1. Now, if he wants to launch this video here, he would have to select the other video. So, these are video players. Basically, they play videos. On the right side is another video player. So, over on this one, I have a simple, just a video loop, a graphic loop. But it's a video clip. Let's... Esta es otra opción que da el equipo, que así como tenemos DDR1 para archivar videos, tenemos el DDR2, que acá no sé si llegan a ver, dice DDR2. Acá también podemos esto... guardar videos o almacenar videos. Y dependiendo ya el orden que quiera tener cada uno, esto... dependerá, pues, en qué espacio quiere poner su video, ¿no? Pero, este, en todo caso, es otra opción que da la máquina. Pueden archivarlos en DDR1 o pueden hacerlo en DDR2. Let's look at the two graphics. Graphics bins. Graphics bins can... can have multiple clips. This particular clip is a solid blue clip. It's next door neighbor. It's a transparent clip. Eso se refiere a la gráfica. Acá apretado un botón que dice gráfica, y acá también dice gráfica. Entonces, si uno tiene gráfica, y aprieta el botón de gráfica, la gráfica es lo que se va a ver en el... al aire, ¿no? And you can tell the transparent because it has a little checkerboards behind it. So part of it's transparent. I'll show you why we need that in a minute. Over on... Over on graphics 2, I've got just a simple graphics. These can be... any variety of things. They can be images. They can be whatever you like. Over here is a set of buffers, and the buffers are where you can store freeze frames. So you can grab a shot from your show and put it into a buffer to use it later. And that's basically the layout of the TriCaster. Next, I'm going to show you the multiple monitor, the second monitor that we have. Well, this is a very simple introduction of what is the interface, of what is the program in itself. What most important is that they should know, let's say, the ABC is camera 1, camera 2, camera 3, the preview, when they put the camera in preview, the program, when they are recording, and the DDR, when they want to archive videos. That's what most important. Vean acá un montón de botones, no los van a usar o no los van a usar siempre. La primera parte es aprender a manejar bien por lo menos los tres primeros, tanto en preview como en record, o en program. Y una vez que sepan bien eso, ya van a poder ser capaces de hacer una producción sencilla, pero bien hecha. Vamos a continuar. Lo que hemos visto anteriormente es como el director selecciona en la misma interfase las cámaras. Pero esto se puede hacer con un tablero. Acá he puesto, aunque el switcher se puede manejar con el mouse, es más cómodo y seguro hacerlo con el tablero de control. Con ese tablero se pueden seleccionar las cámaras, mover o agrandar títulos, manejar los videos de las DRs y grabar. O sea, en lugar de usar el mouse y de seleccionar en la misma interfase, es mucho más cómodo utilizar este tablero que viene acá, que lo tenemos en la universidad. No todos los tricaster vienen con tablero. Uno tiene que comprar ese tablero aparte. Nosotros, en nuestro caso, lo hemos comprado para que sea más profesional, para que sea más cómodo, y vamos a ver ahora cómo se opera el tablero. Acá hay un corto también video donde va a explicar cómo funciona el tablero. Vamos a hacerlo en la revisada. El control surface looks like this. Y hay un montón de control surfaces que se attache a la tricaster. Este es un poco pequeño control surface. Si fuera de una sports game, el control surface sería 5 o 6 o 7 veces más grande que este. Basically, it has the preview bus down here on the bottom. It's got the program bus here in the middle. It's got media player controls here. Over here, it has some delegation for what the T-bar does. It has take and it has auto. There's a fade to black button over here. I don't use this very much because I don't like the way it works on the tricaster. The top section right here, all of this section right here, deals with what's called mix effects and a utility bus. The utility bus isn't really used very much at all on our switcher. Mix effects is used somewhat. This set of buttons here delegates which function gets so if you're going to push some buttons here for the mix effect it decides which mix effects are applied to. This is for some live set functions and these are positioners. Basically, this part of the switcher, the top here, the middle here and the top over here, it's not really used very much. In the actual production, the director might say, ready camera one and the technical director would push camera one on the preview bus. Then the director would say, take camera one and the technical director would play hit the take button and these two would switch places. The take happens. It jumps from whatever's on preview. A ver chicos, una breve explicación hasta lo que he dicho hasta este momento. Primero que nada, no sé si llegaron a entender, pero en realidad no todos los botones, o sea, uno ve la cantidad de botones de colores y se asusta y dice, wow, todo eso voy a tener que aprenderme. No. en realidad se usa menos botones de lo que uno creería. Y en este caso, lo que es el program y el video que vimos en la interfase, en este caso lo tenemos en el tablero. Entonces lo que ha hecho esta persona es estaba en una cámara, en la cámara 2 y cuando apretó el botón de take entró la cámara 1 en vivo. ¿No? Entonces lo mismo que se puede hacer en la interfase con el mouse es más cómodo hacerlo con el tablero. Entonces si uno quiere poner acá una cámara en previo aprieta uno de estos tres botones y si quiere poner acá aprieta uno de estos de arriba. Esto de acá les vuelvo a repetir es el más importante es el que sale al aire. Vamos a continuar. Entonces ahí como han están pudiendo apreciar lo que él pone en el previo o sea en el verde en los botones de acá abajo sale en el previo acá y cuando él quiere pasarlo acá al record aprieta el botón de take es lo que está haciendo ahorita. Esas son otras opciones. ¿Qué pasa si yo quiero pasar de una toma a otra pero no por corte sino por una disolvencia por ejemplo con un efecto? Para eso tengo dos opciones el botón de auto que me hace automáticamente la disolvencia o la barrita que está la palanca que le está moviendo ahorita que yo le doy la velocidad que quiera. Dependerá qué opción quieran elegir ustedes. Estos botoncitos que señala ahorita es cuando uno quiere insertar ya sea por fade o por corte un título. Por ejemplo el nombre de este chico. Entonces si uno quiere ponerlo obviamente tiene que estar cargado el primero el título lo selecciona hacia un DSK y dependiendo si está en el DSK1 o el DSK2 apretará uno de estos botones y aparecerá el título acá abajito donde uno lo haya puesto. Listo chicos. Entonces esta fue la parte del tablero. Ahora como les expliqué se cargan videos para las producciones puede ser la presentación del programa puede ser un reportaje que vaya dentro del programa puede ser un video de archivo imaginémonos un programa sobre deportes se comenta un partido de fútbol bueno hay que tener las imágenes de ese partido de fútbol este algo que les recomiendo bastante es siempre cuando van una producción traten de tener ya su material cargado porque si no es bien incómodo estando al aire cargarlo se puede hacer pero es incómodo y podrían cometer un error y ese error se va a ver en vivo entonces la idea es tener ya como les digo previamente sus videos cargados y ojo y revisados es muy importante no vaya a ser que a la hora de la hora cargan su video y no reproduce si ya están en vivo ya no puede hacer nada se verá congelado en vivo y no es culpa de la máquina es culpa de que no lo revisaron antes entonces siempre carguen sus videos revísenlos vean que el nivel del audio esté bien y así se van a asegurar que su trabajo salva de línea bueno acá hay algunas cosas teóricas que he puesto vamos a revisarlas se pueden cargar videos grabados en diferentes formatos en un proyecto el tricaster hará una transcodificación para estandarizar los videos y así después se pueden reproducir bien pueden traernos videos que estén grabados en diferentes formatos que importa el tricaster estandariza todo para que se pueda reproducir los videos o fotos que se carguen de copiarse al disco del tricaster y no al proyecto ese es un error bastante común mucha gente cuando le dan un video o una foto la carga directamente al proyecto al proyecto es la interfase que hemos visto ese es un error porque porque ustedes sacan el usb o el disco duro y se va el video entonces lo que hay que hacer es copiarlo al disco duro del tricaster todo lo que utilicen copienlo al disco duro del tricaster no lo jalen directamente al proyecto ¿por qué? porque como les digo sacan el usb y se va el video se va todo lo que ustedes creían que habían cargado los videos que se carguen se importarán a un DDR Digital Disk Recorder el DR es el espacio dentro del proyecto donde se ordenarán los videos que se carguen DDR es lo que les expliqué que vimos hace un ratito hay DDR1 y DDR2 es el espacio donde se van a ordenar los videos dependiendo cuántos videos necesiten para su producción bueno se van a ir ordenando ahí ¿no? acá hay un video explicativo sobre cómo cargar los videos vamos a verlos juntos creo que es en inglés también pero en todo caso les voy comentando para que tengan la idea bien clara Hello everyone and welcome to another edition of New Tech Tuesday tutorials I am your host Richard Evans and today we're going to be taking a look at the import media function now I've kind of glanced over it a little bit in previous videos but I want to be a little more specific today and show you why it's important and why it's so powerful let's take a look so first things first let's go ahead and set ourselves up a brand new session so I'll just call this one import media all right so let's go ahead and start live production so I can't tell you how many times I've been in the field using a TriCaster doing my camera switches bringing in DSKs taking direction from my director and then someone comes up taps me on the shoulder hands me a USB thumbstick and says bring this into your broadcast I need you to play this before I go on stage I have no idea how big that video is I have no idea how it was encoded I don't even know what software it was made to make that video the nice thing is import media function doesn't care it will copy that over from that thumbstick bring it onto the local drive and transcode it into a file friendly format for you to play within your productions so let's take a look ok what I'm saying is that what I'm saying is that what I'm saying is that if he is in a production in video and suddenly comes to someone and tells me I have this video then he doesn't know in what format is that that video how it has been codified and many times the videos can be not compatible with a machine it can be in move and that machine does not reproduce the move for example in our brand new TC1 session and let's go ahead and find that file so we'll go to file import media and click on add and let's go navigate to my thumb drive here so I have it under import this file boom alright and that is rex in effects again I don't know what this file is I don't know how big it is I don't know where it came from so what we can do also in import media is at the bottom of the screen you'll see I have a check box that I can select to say add clips to DDR1 or DDR2 keep that in DDR1 and if they're still files I could have them distributed to a completely different bin over to say DDR2 or one of my graphics bins but since I only have the one file here I'm just going to keep it on DDR1 now keep in mind you can import a ton of different files all at the same time without changing anything on your production you can still be doing your switching etc. and not have that affected so let's go ahead and bring in this file here let's do a quick fast import ahí lo que está haciendo es primero como ustedes ven ha seleccionado ese video que aparentemente está en un disco duro externo y lo está transcodificando lo está exportando hacia el disco duro del Tricaster ok now our file has been imported and as you can y él además uy acá a ver un ratito y ahí además esto voy a adelantarlo let's take a look ok thumb drive here so I have what this file is I don't know how big it is I don't know where it came from so what we can do also in import media is at the bottom of the screen you'll see I have a checkbox that I can select to say add clips to DDR1 or DDR2 keep them DDR1 and if they're still files I could have them distributed to a completely different bin over to say DDR2 or one of my graphics bins but since I only have the one file here I'm just going to keep it on DDR1 now keep in mind you can import a ton of different files all at the same time without changing anything on your production you can still be doing your switching etc and not have that affected so let's go ahead and bring in this file here let's do a quick fast import ok now our file has been imported and as you can see it has been distributed over to our DDR1 bin so let's go ahead and play that on your program real quick go ahead and take that live to DDR1 and there's Rex in effects very very nice ok so now that we have this file imported what I also want to show you is you can also bring in this particular file into a different session so I can go ahead and give that thumb drive back to whoever had it the first time and then move this file over to a different session and we'll start up a brand new one here and we'll call this import all right ok ok so here we are in our new session and while this session was loading I went to the back of my TriCaster and simply removed that USB drive here just to show you that I can access this from another point so instead of going over to file import media we don't need to do that because we've already transcoded it into that previous session so we can simply go to add in our DDR bin and we'll say let's make a new media location so we'll navigate to our file extension here so it'll be on my D drive go to sessions we'll find import media go to clips and import so now you can see in this media browser under my media locations I now have a new place to go I can go straight to this import folder from this particular session and there it is there's Rex in effects so as you can see well there I will explain what I wanted to demonstrate is that we when we copy a video to a project X for example to a notary that that video no only stays in the project of the notary but it is recorded in the disk of the machine so what what if more later we do another program that is a program deportivo and we that same video so simply like already is copy on the disk duro we we copy and we copy to the project of the program deportivo or that we can use video for the projects that we can use for one no is solamente for one it is for the projects that we want for example nosotros in us we have the presentation of our channel web that antecede to all the productions that we do that is copy the disk duro and we do to all the productions that we do that is that if I do another program and I want to copy it no it is a copy on the disk duro simply it is important yes port media is a very powerful tool that not only transcode your files but also copies them over to your local drive for you to use in any session as you wish so if you like this particular demonstration but want a little bit more make sure you go to new tech com thank you for watching and be sure to tune in next time for another edition of new tech Tuesday tutorials Muy bien chicos ahora para reforzar bien esta idea hay otro video que es un poquito más completo donde también se explica muy bien esto de importar los videos así que vamos a verlo también para crear una idea bien clara de cómo es esto de capturar videos importarlos para tenerlos en el tricaster . Now that we have the interface configured, the way that you're comfortable with you're ready to take a look at configuring the video inputs that you connected to the back of the tricaster Each input has its own monitor, and as you mouse over each one of these monitors, you'll see controls highlight in the upper right-hand corner. To get to the configuration of that input, click on the gear. Now, once you're in the configuration for the input, there are two tabs, the Input Settings tab and the Live Mat and Cropping tab. We'll start out on the Input Settings tab. From here, you have a pop-up, allowing you to choose the resolution and the format of the video coming in on that input. And remember, this can be different from input to input. You also have some Proc Amp controls, allowing you to adjust video levels, and some white balance controls. Remember, it's always important to feed the best quality video to the TriCaster that you possibly can. Always remember to white balance your camera, and make sure that your camera is feeding the best possible video signal to the TriCaster. Even though you have controls here in the interface for modifying the video, you don't want to use them exclusively. You want to feed the TriCaster the best possible video you can, and then use these controls to tweak that video. You also have two network inputs, which can be configured by selecting a computer that's on the same network as the TriCaster, and that computer needs to be running IVGA software. We'll talk a little bit more. Eso que estoy explicando ahorita, por si acaso chicos, es, hay una opción que más adelante la vamos a ver, mediante la cual se puede hacer que la imagen de otra computadora entre directamente, como si fuera una cámara más, a TriCaster. Y esto es importante, porque como les comenté una vez, ¿qué tal sin una de esas? Hay un, es un noticiero el que estamos haciendo, hay una noticia importantísima, y Canal 7, que tiene su señal web, la está transmitiendo, como es del estado, uno se puede colgar gratuitamente. Entonces, hace la conexión para que esa señal del Canal 7 entre directamente acá. Entonces, uno poncha esa opción, y entra como si fuera una cámara más. Es algo que facilita un montón. Y ojo, entra con video y audio también. Y hay, en este caso, dos opciones, hasta dos, con dos máquinas si puede ser. More about that in just a moment. You have your two DDRs down here, and right from the interface, you'll see that you've got controls for those DDRs, and you can start and stop the DDRs right from the monitor interface. You also have an area showing us what's currently inside of the graphics player, and again, you can start and stop those players as well, right from the monitor interface. The TriCaster also comes with a variety of media players, including two digital disc recorders, or DDRs. Now, these DDRs can play back a wide variety of media, including high-definition and standard-definition video clips in many different formats, stills, titles, even audio clips can be played from this versatile media player. Let's take a look at loading it up with the media that we're going to use during the live production. The DDRs are located on the first two tabs on the left and right side of the modular tab-based interface, and you see you have transport controls down here. The DDRs controls are also available to you right here on the control surface. We have an area for media players on our 450. and you can control either of the DDRs, the graphics player, or the sound player right here from the control surface. You can load media into the DDRs by clicking on the Add button, and the media browser will show up, and it will show you all of the sessions that are currently on your TriCaster. Not only the current session that you're working in, but also all the other sessions. So any media that you've loaded for any session is available for use in any of the sessions in the TriCaster. Simply select the media that you want to load up and click the OK button. You can also look at other media from other external drives by using the Browse feature within the media browser, but you want to be careful. You don't want to play any video clips from an external USB drive or try and record anything out to any sort of external USB drive. It's not going to be fast enough to do that. Remember, if you're going to use the content during a live production, you want to import it using the import media function before that live production starts. All of the media players inside of the TriCaster also have presets available. Now, presets are like instantaneous playlists. This one here, for if acaso, what he's opening is like small buttons. What does that mean? We see that in a DDR, we see that it has the space to put several videos, but, of course, one wants to be a bit more ordenable and wants to open a new page to put another type of videos. So, it can be done. There are like some little pages for that, for example, in the page 1, appear the videos related to, let's say, a noticiero. Noticias nationales. In the page 2, noticias internationales. In the page 3, Deportes. In the page 4, Espectaculos. And that's how the work is more ordenable. You can instantly change out the media that you have accessible inside of any of the media players. Now, again, you can access those by, for the DDR number 1, you're going to put the mouse right in the middle over on the left side, and then you get all the presets for DDR1. DDR2, over here on the right hand side. So, depending upon if your media player is on the right side, the presets are going to be over here, and if it's on the left side, they're going to be over here. Now, we can load up a new preset. Click here. This will allow you to quickly and easily organize your media. All the clips for the first half of the show, for the second half of the show, all the clips for a certain segment, or specific types of clips. Clips that are going to be keyed, clips that aren't going to be keyed, clips that are going to be used as motion overlays, all can be organized into these presets. Simply click on a new preset and click add. Now, when you're loading up content, all of the windows selection options are available. So, single clicking, of course, selects one. If you click on one and you hold down shift on the keyboard and you click on another clip, all the clips in between those two are going to become selected. Or you have the option of holding down the control key and individually selecting clips. Now, if you hold down the control key and you select clips, not only will it select those clips, but it will remember the order in which you select those clips, and it will load them into the DDR in that order, ready to go. This TriCaster features a graphics player as well. Now, the graphics player will allow you to play either still images, or the live editable title templates that come along with the TriCaster. Let's take a look. The graphics player is available from the tab on the right-hand side right here. And again, you can load either still images or titles. And again, using the presets, you can separate them. So, I've got three presets that are filled with images, and three presets that are filled with titles, so that I quickly and easily have access to all of that media from the graphics player. You load the graphics player up the same exact way, click on the add button, and add the content to the preset that's currently selected. Now, let's talk about configuring the network inputs in the TriCaster. A network input allows you to bring in an external computer's display, or an Apple AirPlay device. So, if you want to bring in an external computer's display, that computer needs to be on the same network as the TriCaster, and it needs to be running a small piece of software called IVGA. This thing I'm going to explain right now, as I mentioned, is when you want to release the image and the audio of another computer, and that the TriCaster ingress the TriCaster as if it was the signal of another camera. Let's see how it indicates. There's a version of IVGA available for both Mac and PC, and that comes on the disk that's in the box of accessories that came in your TriCaster box, and it's also available from our registration site. Now, once IVGA is running on that external computer, and it's attached to the same network as the TriCaster, it will show up as an input. The network inputs are here on the TriCaster, and again, there's a small pop-down just below the gear. You do have a gear, and you do have proc-amp controls here, if you should want to use them, but there's a pop-down just below the gear, and this shows you all of the computers that are on the network that are running IVGA. You also have access to the output from programs that NewTek has created, like live... Well, let's explain a little bit of this. There is a program that is called IVGA, IVGA. So, the owner of the TriCaster, in this case, we have the license of IVGA. So, what we do is, that we have a program that we have in a USB. So, suppose that I am running the TriCaster, but I want to make the signal of a laptop that is more on the side of the TriCaster, if I go with a USB, I install it on that laptop, and, on the internet, on the web, it is not necessary that it is connected physically, the TriCaster will recognize that there is a new device that is connected. So, it will select that new device and will enter the signal of that laptop. It can do even with two different devices. It can do, as I told you, it can do with video and audio of another machine. And this is something very, very useful, because, for example, when we do conferences, the expositor wants to show the PPT. So, the expositor puts his PPT, like I have now, and the signal is exactly the same quality, the same quality, will enter the TriCaster. The director will press it and will appear in the TriCaster. And, of course, we will return with the camera and the expositor talking. It is something that really helps a lot. Live text. Live text does come on the TriCaster as part of the TriCaster, but it can only be run in pre-production or post-production, not while you're live. You can buy live text as an external application to run on a PC, and then you can run the character generator externally and send the output of that character generator directly into the network inputs of the TriCaster. So, here I've got my computers that are available, I have another one loaded up here, that's why this one is ghosted, and the output of live text that's running on both of those computers as well. Simply select what you want to use for that network input, and it comes right up. Now, if you want to be able to... In this case, what he is telling you is that what it is connected is a machine that has a special subtitler. So, it can be that I don't want the titles that I offer TriCaster, I want others. So, it can be that I enter the signal and subtitle with those titles. Bring in an Apple AirPlay device. Again, it needs to be on the wireless network. You need to be sending out the Apple AirPlay device, and you put the network input on receive. Now, simply select the media that you want to play on your Apple AirPlay device. Once the media is playing, you'll have the ability to select any of the network inputs in the TriCaster that are set to receive. Simply select the input, your media is now beamed wirelessly directly to that network input, and you can send full frame rate audio with video wirelessly right into the network input of the TriCaster. These are the options that it also offers. Formatos and codecs. What is the difference between a format and a codec? This will help you to decide. There is something that you have to know. You can see, when you are going to record, when you are going to record, when you are going to record, when, for example, one does a production. For example, you must know that right now we are making a production that is emitted by the channel Willacks on the weekends, with Milagros Leiva. So, the channel Willacks, before sending the first program, we sent a email saying that we need to send your video with these specific specifications. So, a professional has to know what to do. It is not that I am going to send my program, but that is the program that is recorded. What format? What code? What code? And if the format is written, the format is the container of the images. The format is the container of the images, the that guard us. We inform how the information is packed. And it is defined by the extension of the archive. Now, the codec. Codec. Codec means the abbreviation codificador decodificador. It shows how how to compress or compress a archive. And it is responsible for the image, as well as the space that occupy our images in the display. It is to say, the format is like the envolture. The envolture of our product. And the codec is more linked to what is how to compress or how to compress. A higher compression, higher quality, and a higher compression. Well, it is like the audio, for example. The audio in WAF is an audio without compressing. It occupies more space, but it is better. The MP3 is a format that is more compressed. And depending on what codec, whether it is 128 or 256, well, it will be better or worse quality. So, it depends on what one chooses. There is a short video that explains it in a way. Let's see. Oh, me just hit here trying to reproduce this video. Parece that there is a problem with codec or format. But in this tutorial, we will try to solve this problem and try to explain it in a deeper how to solve this problem. First of all, we need to clarify two fundamental concepts that are format and codecs. 1. You can define the format, one side, as the container of the video file. 2. You could see the format as a window. 3. You can see the format as a window. 4. You can see the format as a window. 4. You can see the format as a window. 5. You can see the format as a window. I can see the format as a window asrian. 5. You can see the format . On the other day. 5. You can see the format . Otro formato muy adecuado es WMB, acrónimo de Windows Media Video, es muy similar al formato MPG4, mejora más en calidad aunque también la vamos a considerar como un formato liviano, tiene una buena compresión, su única gran desventaja que solo tiene una compatibilidad con Windows. Y otro formato de video que es bastante mucho más pesado es .mov, con él viene integrada toda la información de video, conservando la calidad de imagen obtenida de cámara con su respectivo audio, Quick Childs desarrollado por Apple que también utiliza tecnologías compatibles con MPG4, generalmente los formatos nativos de las cámaras que ofrecen como Canon y Nikon entre otras vienen adheridos con este formato. Ya que hemos hablado de los formatos de video, ahora es el turno de los codecs para que los usamos. Para que te hagas una idea, un codec se asemeja a una llave de puerta, puede abrir una codificación de un archivo de video o cerrarla, en otras palabras, comprimir o descomprimir un archivo aunque la calidad de la imagen y tamaño se verán intervenidos. Los codecs van siempre tomados de la mano con los formatos, trabajan mutuamente aunque no todos los codecs son compatibles con todos los formatos, al igual que los formatos existe una gran variedad de codecs. Como ya hicimos una comparación con los formatos, si éstos eran una puerta, los codecs eran una llave que abre las chapas de éstas. Existen muchas llaves que pueden abrir estas puertas. Existe una gran variedad de codecs que ofrecen distintos trabajos como para streaming, reproducción de videos, conservando la calidad y la disminución del peso. Para el formato MPG4 permite codecs como MPG1 que ofrece una calidad de CD, MPG2 que ofrece una calidad de DVD y MPG4 ideal para streaming. Para el formato WBB, MPG4 como codecs para la compresión de video. Existen otros codecs como el H12-4 que ofrece una muy buena calidad reduciendo considerablemente su peso, integrada toda la información de video conservando la calidad de imagen obtenida de cámara con su respectivo audio. Otro de los codecs que entrega una buena calidad con presión es DIBX, ideal para comprimir tus películas de larga segmentación de video conservando relativamente una alta calidad de imagen. DIBX es mucho más comercial, por lo que generalmente requiere un costo para usar una de las versiones más pro vinculado con su reproductor. ¿Sabías que? Google sacó su propio codec para poder subir archivos de videos con mejor calidad a streaming, el BT-8. Este codec de compresión facilita subir archivos por ejemplo a YouTube, ahorrando un gran ancho de banda, conservando la misma calidad como si estuvieras comprimiendo el H12-4. Los codecs son muy importantes, un formato nativo puede ser muy incómodo al momento de reproducirlo en un equipo o trasladarlo a otro, ya que estos archivos son muy grandes y poseen muchísima información. ¿Sabías que? VLC Player es capaz de reproducir todos los formatos de audio y video más utilizados en la actualidad. Soporta MPG, DIBX, WMB, AVI, MOV, MP4 y H12-4 entre muchos otros codecs y formatos. No así el reproductor de Windows Media, no es capaz de reproducir todos y es necesaria la instalación de codecs para que este programa reconozca estos videos. Ese es el problema de mi celular, que al principio no me reprodujo el video que yo tanto quería reproducir, porque mi celular Android no reconoció el formato .mob. Espero que hayan quedado bien claros los conceptos de formatos y codecs, porque son realmente necesarios. Gracias a este tutorial hemos podido comprender cómo funcionan los codecs y los formatos, y así he podido reproducir entonces el video aquí en el celular. Muchas gracias. Bien chicos, esa ha sido una breguísima explicación. Vamos a ver otro video para reforzar esta idea, diferencias entre formatos y codecs. Cuando trabajamos con video digital, escuchamos mucho acerca de las compresiones, formatos y codecs. Pero para comenzar a entenderlos, debemos saber las bases técnicas y cómo existen dos formas de hacer esta compresión. Primero tenemos la compresión iFrame. Esta consiste en comprimir cada imagen del video dejando una secuencia de imágenes que se presentan una tras otra para dar la ilusión de un movimiento. Aquí la compresión ocurre dentro de cada imagen y no entre las imágenes. El otro tipo de compresión es GOP o Group of Pictures, que significa grupo de imágenes. Aquí la compresión ocurre entre las imágenes de la siguiente manera. Tenemos una imagen completa que es el iFrame. A esta imagen no le siguen otras imágenes, sino información en forma de texto que le señala al reproductor de video, sea una computadora, un DVD, un celular, etc. Qué pixeles cambian en cada cuadro. De manera que el espacio se ahorra porque eliminamos toda la información que existía entre las demás imágenes y la reemplazamos únicamente con los pixeles que deben ser reemplazados para dar la ilusión de movimiento. Todos los demás pixeles siguen igual y técnicamente seguimos viendo la primera imagen. Ahora vamos a comparar los dos tipos de compresión para ver las ventajas y desventajas de cada uno. La compresión iFrame genera archivos muy grandes. La compresión GOP al borrar casi todos los cuadros y dejar principalmente información acerca de cómo cambian los pixeles nos da archivos muy ligeros. La compresión iFrame es de mejor calidad, mientras que la GOP puede llegar a presentar algunos errores, dependiendo del tipo de compresión. La compresión iFrame es más fácil de editar en computadora y requiere máquinas menos poderosas porque el CPU no se tiene que esforzar en reconstruir la información, nada más la lee tal cual es. Con la compresión GOP, la computadora necesita emplear más recursos para reconstruir la imagen basada en lo que lee dentro de la compresión. Finalmente no crean que la compresión GOP es mala. Cuando está bien configurada, de excelentes resultados y a primera vista puede ser completamente idéntica a un video con compresión iFrame ocupando apenas una fracción del espacio. Algunos formatos comunes de compresión iFrame son ProRes 422, HDCAM y DVC Pro HD. Algunos formatos con compresión GOP son HDB, XDCAM HD, AVC HD, MPG2, que esa es la compresión usada en los DVDs, MPG4 y el famoso y muy útil H.264. Por último, al hacer una compresión GOP para subir a internet o para lo que sea, tomen en cuenta que uno de los ajustes más importantes que usarán es el bitrate o la velocidad de bits. Mientras más alto sea este número, mayor información habrá en su video, menos comprimido estará y ocupará más espacio. Este es un número que debe ser calculado de acuerdo a la resolución o el tamaño del cuadro. También sepan que aplicar un 2Pass a su video es conveniente, pues esto hará dos revisiones de manera automática para calcular cuál es la mejor manera de codificar su video para obtener la mejor calidad, pero tardará bastante más en comprimir. Pero la mayoría de los programas para comprimir video ya vienen con un estimado de qué es conveniente para cada formato y cada uso. Así que en la mayoría de los casos no deben preocuparse tanto por esto, aunque es conveniente que lo sepan. Listo chicos, eso fue lo referido a formatos y códex. Solamente con respecto a este tema, para indicarles que nosotros en la universidad, las producciones que hacemos, por ejemplo ProSyl TV, todo lo hacemos en H064. Que como explican ahí, es un formato que no es tan pesado y que mantiene una buena calidad de imagen. Ahora, seguimos. Diferencias entre background y DSK. Vamos a ver qué dice la teoría. El background es la opción que da el tricaster para poder hacer una transición entre una señal y otra manejando la palanca de transiciones. Es decir, cuando ustedes vieron el video en el cual el operador subía y bajaba la palanquita y aparecía una imagen u otra, es porque el tricaster está seleccionado en background. Pero qué pasa si yo selecciono DSK, downstream gear. Es la opción que da el tricaster para insertar un título, logo o foto en la grabación. También se utiliza esto para la palanca de transiciones. El tricaster ofrece dos opciones DSK, DSK1 y DSK2. O sea, si yo en lugar de background selecciono DSK, la palanquita ya no me va a servir para ir de una cámara a otra. La palanquita me va a servir para poner o sacar un título. Eso está súper, súper resumido en un video que yo grabé, que está acá. Vamos a verlo. Como les digo, está súper sencillo. Vamos a verlo. Diferencias entre background y DSK. Vamos a activar ahorita el background. Al activar el background vamos a ver que tenemos un video en previo y el otro que está ahorita en el program. O sea, en el monitor de la derecha. Entonces, si yo muevo la palanca, esta de aquí, arriba o hacia abajo, lo que voy a hacer es que el video de la izquierda pase y se vaya al program. O sea, como ven, al momento que yo, si estoy en background, al momento que yo manipulo la palanca, va a ser que pase una imagen del previo al program. El otro se ponga en previo. Pero, ¿qué sucede si es que yo, vamos a regresar a como estábamos antes. ¿Qué sucede si yo, en lugar de background, pongo DSK2? Eso es para poner títulos o logos. Entonces, de manera que, en previo, ya no tengo a otra toma, sino, en el monitor de la izquierda, sino a un título. Entonces, cuando yo mueva la palanca, esta de acá, lo que va a suceder es que va a entrar el título. Va a entrar o desaparecer o entrar el título. Ya no el video que habíamos visto antes. O sea, con eso lo que tiene que quedarle claro, chicos, es que la palanquita no es solamente para ir de una cámara a otra. La palanquita también sirve para insertar títulos, fotos, logos, dependiendo en qué función esté, en background o en DSK. Entonces, si yo quiero volver a la función anterior de poner en previo un video, tengo que poner, seleccionar acá, background. Entonces, así, vamos a ver que, de nuevo, tenemos en previo el video y podemos hacer que entre en el momento que nosotros manipulemos la palanca. Bueno, chicos, eso es algo que quería que supieran también, cuál es la diferencia entre background y DSK. Ahora, ¿cómo insertar títulos? Siempre en una producción vamos a necesitar, pues, esto, poner un título, como está acá en esta foto, ¿no? Este, el nombre de la conductora o del espacio. Para eso he puesto algo de teoría. El Tricaster tiene una tituladora con una amplia variedad de títulos que ya vienen preseteados. Con fondos y colores distintos. A estos títulos se les puede modificar el tamaño o la posición. Para insertar un título será necesario asignarlo a uno de los DSK que ofrece el equipo, DSK1 o DSK2, lo que hemos visto ahorita. Una vez que uno inserta un título, el video queda grabado con el título que se insertó y ya no se puede quitar. Por este motivo es aconsejable utilizar la tituladora solo si el programa está saliendo en vivo. Si después se debe editar, es mejor insertar los títulos en edición. Esto, en todo caso, es una cuestión, un consejo personal, ¿no? Este, tienen que tener en cuenta que cuando salen en vivo, bueno, obviamente tienen que poner títulos. Obviamente la persona, el televidente, que está viendo su programa, tiene que saber a quién están entrevistando, qué persona está hablando, quién es. Pero si es un programa grabado, personalmente lo que recomiendo es que los títulos se pongan en edición. ¿Por qué? Porque si por ahí hubo un error y el nombre no estuvo bien puesto, o la letra estuvo muy chiquita, o no les gustó el color, bueno, ya no lo pueden sacar. Ya está manchado el video. Ahora, el Tricaster da una opción en la cual pueden grabar sin títulos también. Que hay que hacer una configuración especial. En todo caso, ya dependerá de cada uno cómo prefiera hacerlo. Si configurar el Tricaster para grabar sin títulos, pero poner los títulos en vivo, o simplemente grabar sin títulos y ponerlos después en edición. ¿No? Ya dependerá que sea más cómodo para uno. Pasos para insertar un título. Se debe primero abrir la opción de Titles. Al abrir esta opción, aparecerá una galería muy amplia de modelos de títulos de diversos tamaños y colores. Es decir, cuando nosotros abrimos la opción de Titles, va a aparecer algo muy parecido a lo que hay acá. Que son como modelos de títulos. Que tienen como unos fonditos, unos cuadrados donde uno puede insertar una foto incluso. Entonces, ahí es donde uno pone la palabra, el nombre que desee. Al escoger un modelo de títulos, se debe escribir el texto deseado. A ese texto se le puede modificar el tamaño y la posición. El texto se puede superponer sobre una foto la señal de una cámara. Y el texto se inserta la cantidad de tiempo que uno escoja. Y puede entrar con efecto o por corte. Es decir, esto que yo estoy poniendo acá lo puedo poner más arriba, lo puedo achicar, lo puedo poner más a la derecha. Lo puedo poner sobre la persona que está hablando, lo puedo poner sobre una foto. Esto, puedo manipularlo bastante. El texto se asigna a cualquiera de los DSK. Hay dos DSK, uno y dos. Y luego se inserta con la palanca del tablero, lo que hemos visto hace un ratito. Tal como se muestra en la foto, también se puede insertar títulos sobre un fondo de croma. Es decir, esta imagen que vemos acá es un video cromado. Y sobre ese croma se puede insertar un títulos también. Acá hay un video que explica esto. Vamos a verlo un ratito. El Tricaster also comes with a variety of live editable title templates. Now, these are professional pre-made graphics that you can modify on the fly during your live production. Tricaster comes with a huge library of these, giving you a lot of different graphic looks and feels that you can pick from right out of the box. Let's go ahead and take a look. I'll go to one of my presets where I have my title templates set up. And here are a variety of the title templates. Now, there are many different themes and styles, different colors, different looks. And each one of the themes comes with a variety of production elements. Lower third graphics, over the shoulder graphics, full page style, even sidebar and vignette graphics are available. Now, the great thing about these are you can configure them on the fly. As you mouse over any one of the title templates, you'll notice that a small gear appears in the lower right. Solamente para comentarles, como ven, da una variedad bien grande de modelos para poder escribir los títulos e incluso ponerle font. ...hand corner of that title template. So, go ahead and click on that gear to modify the template. To modify the text, you can simply click and type. Once you have the text in place, you have an interactive sizing tool to size the text appropriately. You have the ability to choose any font that's currently loaded on the system. So, if you have a specific font that you're mandated to use, and it's a true type font, you can load that into the fonts inside of Windows. And then, they will show up in that font list. You also have the ability to stylize the text. You can bold, underline, or italic the text. And if there's a picture inside, you can click on the picture and quickly and easily change that image out. There are also a few options for modifying the images that are placed inside of the title templates. We can right click on that image, and we can either stretch the image to fit the frame, or we can fit the entire area, or we can show the entire image. Now, this image was an actual portrait image, so it's pretty much the right aspect ratio. But just to show you, I'm going to load up a different image in here, and you can see that it is showing us the entire image. Even though this is a 16x9 image, it's letterboxing the image for us. So, if you are going to use images within these title templates, it does make sense to look at the title template and figure out the aspect ratio of the image, and prepare your images appropriately before you bring them into the TriCaster. Let's go ahead and put Kiki's image back in here. And our graphic is ready to go. Make sure to set up all of your title templates before the show starts, and that way you've got your graphics ready to go. But, if you forgot to make a title template, or if someone showed up and you didn't know they were going to be there, you can literally create another title template on the fly during the live production. I have Kiki's graphic right here ready to go, and if I wanted to use the same look and feel, but have a different name and picture, you can right click on that graphic and clone it. I now have a copy of the graphic. You can go in and make whatever modifications you want here on the graphic, and you can keep the same look and feel for all of your titles, but modify them for each individual person you're going to have during your production. Now, the graphics player does have presets allowing you to organize your work. You can have the stills in one preset, your titles in another preset, and so on. Now, you also have the ability to create your own title templates in the TriCaster using LiveText. LiveText is available with the TriCaster, but it can only be run in pre or post production. You can't use it during the live show. LiveText is also available as a standalone application that can be run on an external PC where you could make modifications during the live show. Now, using... Ahí por si acaso está hablando de un software que se llama LiveText, que también viene con el TriCaster. Pero como él dice, es para hacerlo antes, no durante la grabación. Y entraría como una señal de otra computadora. o para hacerlo ya en la post-producción o en la edición. En cada versión de LiveText, puedes crear gráficos desde scratch o importar gráficos de otras páginas externas, como Photoshop, y luego transformarlos en templates de título editable live para usar en el TriCaster. Exacto. Como dice, ustedes también terminan su producción al momento que van a editar, de repente con Photoshop. Pueden crear otros títulos, los colores que quieran, el tamaño que quieran. Esa es la ventaja de cuando se graba un líquido sin título, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, vamos a ver cómo se... Lo más importante, grabar y streaming. Streaming es poner la señal en vivo. Al momento de grabar, se debe elegir el formato y la ruta de la grabación. Esto es importantísimo. No solamente se trata de poner REC, sino que, como les mencioné anteriormente, ver en qué formato grabar. Y aprenderse a ver bien la ruta de grabación, porque después esa grabación hay que sacarla, hay que llevarla a algún lado. Entonces, si uno no conoce la ruta, pucha, buscarlo va a ser bien pesado. Streaming es poner en vivo, en una página web determinada, la producción que se está haciendo. Y ojo con esto de acá. Se puede grabar y hacer streaming al mismo tiempo. Se puede grabar solamente, se puede poner streaming solamente, pero se puede hacer las dos cosas. El noticiero que hacemos nosotros todos los días, lo grabamos y lo ponemos en streaming, en vivo, al mismo tiempo. Es algo que también se puede hacer. Acá hay un videíto explicativo donde va a hablar sobre justo lo que les acabo de decir. The TriCaster allows you to broadcast live video from the portable live production system, but it also allows you to stream those live productions to the internet. Let's take a look at setting up a live internet stream. The stream configuration panel is accessed by the gear right next to the streaming button. We click on that gear and it brings up the streaming configuration panel. Now, from here you have access to a wide variety of content delivery networks, and you can add any content delivery network to this list. Now, you also have a browser right here that allows you to see that content delivery network right inside of the TriCaster, and if you don't have an account, you can go ahead and sign up for an account with any content delivery network that you'd like. Now, most of those content delivery networks, once you sign up, are going to create a profile for you which you can download. Once you've downloaded your profile, let's go ahead and set up a new stream here. We're going to say we want to set up a new stream, and you can choose between Windows Media, Push or Pull, or Flash. Go ahead with Flash for this one. And now you're ready to load the profile that you downloaded from the content delivery network. Simply click on Import Settings, navigate to the profile that you downloaded, and click OK. And once you've loaded that profile, it will go ahead and configure the streaming profile to stream to that content delivery network. It's that easy. You can literally set up your live stream in just a few minutes. You also have the ability to choose what resolution you're going to be streaming at, and you can stream all the way up to 1280 by 720 high-def streaming available today. You can adjust the audio headroom that's happening on that live stream, and you can even test the stream before you go live right inside of the TriCaster's interface. You also have the ability to record the productions that you do in the TriCaster back to the TriCaster's internal drives. Let's go ahead and take a look at configuring the recording. The record configuration panel is reached by clicking on the gear right next to the record button. From here, you can go ahead and set up the recordings you're going to do inside of the TriCaster. You can give it a base name. You can again adjust the audio headroom on the recording itself, and then you can choose what you want to record. You have the ability to record program out, but you can also record auxiliary out. This can be very useful in that you could be broadcasting at one resolution, but recording in another. Or you could be broadcasting with graphics, but recording without graphics. That's what I explained before. That's what I explained before. You can do the live stream with graphics, but recording without graphics. This, as I told you, is quite accessible, because what was released in the live stream, was released in the live stream. And if it was a error, well, what does that matter? But, of course, that material is going to repeat, it is going to be able to guard as an archive. It's a very flexible and powerful direct-to-disc recording system built into every TriCaster. You also have the ability to drop any recording that you've done directly into a DDR. And this is great if you're doing something that you're going to want to be able to review after the recording. As soon as you hit the stop button for stopping the recording, that recording will be dropped into either DDR number one or DDR number two, and you'll instantly have the ability to review it. I'll be wrong. All right? That was great. That was, that was the last part of the streaming program. And with that we would finish the class of today. Don't know if, on the other hand they saw, quieren hacer algún comentario quieren hacer alguna pregunta estoy acá para poder ayudarlos pueden hacer la pregunta que quieran chicos o si les quedó claro, me avisan y ya vamos por finalizado pueden escribirme si no tienen este audio Jolder dice todo perfecto profesor muy bien Jolder Romy, bueno sé que estás sin micro pero cualquier cosa me escribes todo perfecto ya chicos, entonces esa sería la clase de hoy esto bueno solamente para comentarles que lo que estamos viendo en realidad es parte bastante teórica lo óptimo sería hacerlo con la máquina en el estudio pero ya cuando regresemos que ojalá pues que no no demore no demore más esto ya lo vamos a poder a poder poner en práctica pero esto en todo caso tómenlo como algo teórico que sí les va a servir les aseguro muchísimo que les va a servir los va a ubicar un poquito esa diferencia entre codex y por ejemplo los formatos o los tamaños son cosas en las cuales uno no piensa mucho y cuando tiene que hacer una grabación profesional les piden les piden las pautas en qué pautas debe estar y si no saben bueno este van a tener que consultar a alguien y esa es la diferencia pues entre un profesional y un improvisado el profesional sabe que está de qué están hablando ¿no? entonces bueno chicos eso sería todo por la clase de hoy muchas gracias por su participación yo les voy a mandar el próximo viernes en la tarde o el sábado temprano solamente un recordatorio para que estén conectados a las 11 pero ya saben la clase va a seguir este todos los sábados hasta que termine el ciclo siempre a las 11 de la mañana muchísimas gracias chicos conmigo será hasta el próximo sábado a las 11 que tengan un bonito fin de semana chau chau